Hola, ¿qué tal amigos de Proteger YPS? En esta ocasión quiero contarles los beneficios de elegir a nuestra empresa como su aliada en temas de seguridad y salud. Preste atención porque esta información puede ser de gran ayuda para usted. Para proteger profesionales en salud ocupacional y calidad YPS, es muy importante alcanzar los objetivos estratégicos de nuestras empresas y clientes. Nosotros escogemos a YPS Proteger como una primera opción porque sabemos y conocemos a nivel nacional que es una de las mejores empresas que presta un excelente servicio en el sector salud. Es por ello que constantemente nos esforzamos por brindar soluciones eficientes y económicas a sus necesidades de manera oportuna y responsable. Recuerde que para nosotros lo más importante es su seguridad, así que lo acompañaremos de forma personalizada durante todo el proceso de diagnóstico y monitoreo de la salud de sus trabajadores y la implementación de los sistemas de gestión hasta lograr la certificación. De esta manera aumentaremos la competitividad de las empresas de nuestra región y la salud de los trabajadores mejorando su bienestar. Hasta aquí el video de hoy, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Proteger YPS, protección y seguridad para usted.